Paco Medina, el empresario impulsor del proyecto del Open Camp para la creación de un parque temático sobre el deporte en el Anillo Olímpico de Barcelona, ha decidido presentar ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía un recurso de súplica para que el alto tribunal vuelva a analizar lo ocurrido entre 2015 y 2016, cuando el Ayuntamiento de Ada Colau llevó a la quiebra este proyecto millonario. En el documento de súplica, que desvela en exclusiva de Objective, Medina vuelve a la carga contra algunos exaltos cargos del consistorio, como Gerardo Pisarello y Jaume Asens, culpables en su opinión de los delitos de amenazas, coacciones, extorsión y falsedad documental. El Supremo no admitió a trámite la querella presentada el año pasado por el empresario, abriéndose así la vía civil. Pero Medina insiste y pide que el alto tribunal revise su dictamen y que además de analizar las pruebas de las que dispone, escucha a los 18 testigos presenciales, directos y cualificados que pueden ayudar a esclarecer lo ocurrido. En el documento, que se presentó oficialmente el pasado 14 de septiembre, este empresario habla de cúmulo de evidentes arbitrariedades, desaforos y abusos de poder perpetrados con perversa inteligencia y mezquindad por los mandatarios querellados. Se refiere a los dos extenientes de alcaldes de Colau, Jaume Asens y Gerardo Pisarello, que además gestionaban la política cultural y del deporte del Ejecutivo local. También a Eloy Badías, actual diputado de Sumar, y Marta Carranza. Badías y Pisarello están actualmente aforados por lo que es la sala penal del Supremo quien tiene que resolver el asunto. Los hechos se remontan al bienio entre 2015 y 2016. Medina había logrado un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona durante el gobierno de Xavier Trías para el uso de las instalaciones de Montjuic. Su intención era abrir un parque temático dedicado al deporte que aprovechara el espacio público. La iniciativa contó con apoyos de multinacionales y empresas españolas. Rápidamente se levantó una inversión millonaria. Sin embargo, con la llegada de Ada Colau al consistorio, Medina denunció sufrir presiones de todo tipo que condujeron al fracaso de la iniciativa y a una pérdida de más de 30 millones de euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!